El bebé de Messi y Antonella Rocuzzo será un niño. El jugador rompió su silencio sobre el embarazo de su novia, Antonella Rocuzzo, tras un partido amistoso en Cancún. Lionel Messi confirmó que el bebé que esperan es un varón y que están muy contentos con la noticia. Este es el segundo gesto de confirmación del crack azulgrana. En Ecuador celebró un gol poniéndose el balón debajo de la camiseta simulando una barriga de embarazada. Ya lo sé, va a ser un varón. Con estas palabras, Lionel Messi confirmó que el bebé que espera con su novia va a ser un niño. La pareja está muy ilusionada con la llegada de su primer hijo. No queríamos decir nada, pero se venía comentando y lo terminamos de confirmar. Tanto la familia de Antonella como la mía están muy contentos. De esta manera, el propio crack del Barça zanja todo tipo de rumores y anuncia que el bebé será un pequeño Leo.